Está frío. Está frío. Está frío. ¿Y qué dice uno? Voy a comer algo... Calentito. Calentito. Calórico. Y con muchas calorías. Claro, partamos en dos la información. Por un lado, ¿qué puede ser calórico, pero que no me engorde tanto? Me suena difícil. Y ¿qué puede ser también bueno para mejorar mis defensas? Mi sistema inmunológico. Perfecto. Bueno, primero voy a empezar cómo reforzar el sistema inmune. A través de qué alimentos, ¿sí? Primero tenemos la alimentación saludable, variada y equilibrada, que aporte antioxidantes como vitamina E, vitamina C, vitamina A y grasas saludables, omega 3, 6 y 9. Esto nos ayuda a fortalecer nuestras defensas, ¿sí? Por ejemplo, en la vitamina C se encuentran los cítricos, como naranja, mandarina, kiwi, las fresas, arándanos, frambuesas. Después tenemos la vitamina E, que se encuentra en semillas de girasol. O sea, eso se recomienda comer. Todo se recomienda, claro. Y que sean todos alimentos naturales, no procesados y ultraprocesados, ¿sí? Y que eso nos empeora más el estado de resfrío, de gripe que tengamos. O sea, hoy me compro una naranja en la verdurería. Sí, puede ser también un juguito de naranja y le agrega jengibre o un té de jengibre con limón. Pero un jugo de cuál, pero no ha procesado un jugo... Y yo recomiendo el natural, el jugo natural exprimido. Claro, por eso, voy a comprar naranja, la exprimo y me hago. La exprimo y ahí le puedo agregar jengibre, miel y limón. La mandarina también. Sí, todo eso nos van a aportar cítricos, vitamina C, ¿sí? Después tenemos la vitamina E, que nos aporta acelga, espinaca, brócoli, ¿sí? Todos los verdes. Y además el aceite de girasol, de maíz y semillas de girasol. ¿Bien? Qué pena que no estás mencionando el chorizo colorado, el salame picado fino. Claro, esa parte no estaría. Pero ojo, que el guiso de lenteja tiene mucho hierro, ¿no? Las legumbres, vamos a eso. Tienen proteínas de bajo valor biológico, ¿sí? Porque tenemos las de origen animal que son de alto valor biológico. Todas las proteínas magras que también hay que incluirlas. Como la, por ejemplo, el pollo, el pescado. El pescado es una buena fuente de grasa saludable, de omega 9, ¿sí? Las legumbres nos aportan fibra. Entonces, todo lo que sea con fibra, con antioxidantes, con mucho aporte de vitaminas, minerales y proteínas magras, nos van a ayudar a reforzar el sistema inmunológico. Además, hay un mineral muy importante que es el zinc, que nos ayuda a reforzar el sistema inmune y se encuentran nueces, semillas y mariscos, pescados. ¿Cuánto se recomienda de pescado en la semana? Dos a tres veces su consumo. La carne de vaca tiene más grasa. Entonces, por ahí, uno trata de limitar su consumo, si bien consumirlo por el aporte de hierro que tiene, pero menos, una vez a la semana, ¿sí? Se entiende, perfecto. Las carnes blancas, un poco más. Yo anoche, por ejemplo, fui a la cancha, chica, un frío tremendo. Sí. Ay, vos elegiste el día. Y bueno, me tocó ir a laburar. Claro. En fin. Y me había preparado un puchero al mediodía de pollo. Pucherito. De pollo. ¿Y qué tenía? Oh, amor, sobre todas las cosas. Y cuando llego la noche, los fideos estaban así, petrificados. Como bien. Sí. Como que se la vio del agua. No, estaba como que la grasa del pollo. Ahora lo calenté y no sé de lo que era. Tremendo. Una locura. Era una maravilla. Bueno. ¿Está bien o está mal? No está mal si no lo consumís todos los días. Si te querés dar un gustito una vez a la semana, porque es época de invierno, por ahí el chocolate también. No solamente la comida hipercalórica en almuerzo y cena, sino lo dulce, ¿no? No nos vamos al helado, nos vamos al chocolate, el alfajorcito con el café. Sí, pero sobre todo en esta época que da para tomar una buena media tarde. Entonces, bueno, aquí les digo yo, lo pueden consumir, pero menos. Siempre con moderación. Mejorar la cantidad nutricional, porque a nivel calidad no es nutricional. Algunos recomiendan hervir el pollo, cuando haces puchero, el pollo y la carne aparte. ¿Está bien o no pasa nada? Yo sí, porque lo fijás, le sacás la grasa, como dice ella, Sofía, y de ahí lo agregás, lo haces como en un guiso, lo agregás caldo. O lo sumás al final. Como para que me dé ahí. Y sumás al final las verduritas. Claro. Sí. Las verduras, bueno, qué sé yo. Las verduras no pasa nada, porque nos va a reforzar el sistema. Pero las verduras no hay problema. Algunos dicen que la papa te engorda, ¿es verdad? Bueno, la papa, la batata y el choclo, al tener tanto contenido de almidón, siempre se limita a su consumo, donde tenemos en el plato saludable, mitad del plato de ensalada, cuarto de proteínas y cuarto de hidratos de carbono. Si bien todo lo que es papa, batata y choclo, uno dice es una verdura, es un vegetal, al predominar el almidón, se va a restringir su cantidad. Porque imagínense, si nosotros agregamos la mitad del plato de arroz, más papa, terminamos con una distensión apelinal. ¿Vos te das cuenta que la felicidad nunca puede ser completa, no? Porque la papa es maravillosa. Pero vos fijate, ¿quién no comería paqueta todos los días? La papa la podés comer, pero hay técnicas que la hacen más saludable. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, comerla con cáscara. La cáscara te aporta fibra en todas las frutas y verduras. La fibra que me genera no solamente llenura en el estómago, saciedad, evita la constipación, el estreñimiento y me ayuda a regular la flora intestinal. Buenísimo, entonces. Y además, uno la descarta, la saca, pero bueno, siempre la papa, al tener tanta tierra, hay que sacarle, al igual que la lechuga. Se cepillan algunas. Se cepillan. Claro. ¿Y qué puedo hacer? Por ejemplo, unas rodajitas quizás, o al horno, y las ponemos en ese cuartito del plato con una ensalada y una buena proteína magra. Lo que pasa es que dicen que todos aquellos alimentos que crecen bajo tierra tienen mucho fertilizante por la tierra misma. Por eso, por ahí hay que muy bien, hay que lavarla, porque si no, te comes la cáscara, pero a su vez estás comiendo un montón de otras cosas que son perjudiciales para la salud. Por eso generalmente se saca mucho, porque tienen muchos fertilizantes, lamentablemente. Sí. No sea que sean... Yo incluso al tomate generalmente le saco también, porque me da eso, ¿no? Decir, bueno, ¿con qué vendrá esto? Podés comerla, al igual que una persona que es diabética, por ejemplo. Lo mismo, con cáscara es mucho mejor que procesado, porque todo alimento que pasa por un proceso de transformación me eleva el índice glucémico, ¿qué significa? Me eleva el azúcar en sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se recomienda todo? Con aporte de fibra. Ajá. Y para el desayuno, la media tarde, porque capaz que estamos hablando más de propuestas de almuerzos y demás, pero sobre todo porque hay gente que, bueno, desayuna algo a la mañana y es el momento del día que tiene para ir a hacer un poquito de actividad física y en esta época cuesta más, ¿no? salir y ponerse la camperita, salir a hacer gimnasia. ¿Qué es mejor? ¿El té, el hierveado? Ahí tienen todos calorías o no. Había un té que era, ¿cómo se llama? ¿El té blanco? Que supuestamente no tiene nada. El té verde. No, el té verde es más saludable. Sí, es antioxidante, te ayuda para las celulitis, para adelgazar. Sí, el té verde. ¿No es té blanco? No. ¿No existe el té blanco? No, igual sí existe. El té negro, el té blanco, el té verde, pero el té verde cumple esa función. Ah, bien. Es más antioxidante. Desayuno de la tarde o colaciones quizás. Bueno, a ver, siempre café puede ser, a no ser que haya algún problema de migraña, que tiene que ser descafeinado, pero si no, no hay ningún problema con el café. ¿Café solo? ¿Le puedo agregar un chorrito? No, leche descremada. Leche descremada. Si hay una intolerancia a la lactosa, leche deslactosada o una leche vegetal como de almendras o de coco. ¿Y lo endulzo con? Estevia. Con estevia. ¿Con qué? Estevia. ¿Y esa chica? ¿De dónde laburás? Una chica que se encuentra en una hervostería. Ah, bien, 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 bien. No, no, porque muchos no saben. ¿Y no? Y no. Y si la consumís como el yuyo, diríamos, es mucho más dulce que si vos compras el líquido o el polvito. El líquido o el polvito, claro. Ah, mirá. Tengo, bueno, tengo algunas marcas, pero no las puedo decir. Viene el yuyo, que lo podemos filtrar, ¿sí? Entonces vos ya endulzas el agua, por ejemplo, para el mate o para el té, ya está el agua endulzada. Y es tan dulce como el azúcar. Y si no, hay muchas marcas, pero siempre hay que dejarse el etiquetado. Porque hay uno de los edulcorantes que existen en el mercado, que vienen azul, amarillo, verde. Sí. Que vienen con lojista de stevia y no tienen nada de stevia. Cada vez se recomienda menos el edulcorante, ¿no? Es sintético, es artificial, pero siempre el stevia sí se recomienda porque si vas a la lista de ingredientes... No, no, pero digo el edulcorante del comprado. Cada vez se recomienda menos, me parece. La stevia, si vos vas... El comprado cada vez se recomienda menos, pero la stevia, si vos vas al etiquetado, ves que es 100% stevia. Que viene de la planta. Por eso viene... Vos cuando vas a la arbostería y compras la stevia, te lo venden en yuyitos. Porque viene de una planta y la dejan de secar. Sofi, y no olvidarse en esta época del año tampoco de hidratarse, ¿no? Porque bueno, uno en el verano toma agua porque tengo calor. Hay muchas cosas. Por ahí falta un poquito de agua de nuestro cuerpo. Bueno, me olvidé de decirle algunas cositas, además de las vitaminas, de los alimentos antioxidantes, la hidratación, litro y medio, dos litros al día. Si por ahí a la gente le cuesta tomar agua, yo lo que les recomiendo es una limonada. Donde a la limonada le pueden agregar menta fresca, jengibre, limón, rodajitas de naranja, ¿sí? Pero ¿cómo me va a hidratar si yo no le agrego ni azúcar ni edulcorante? De lo contrario, me va a deshidratar. ¿Sí? Lo mismo con el mate. Y el mate igual también. El mate sea amargo, te hidrata, si no, no. Se debe hacer mucho ir al baño, ¿no? Diurético. Diurético. Así como vino el agua, así como entró, se va. Pero se puede hacer agua de chía, agua de lino, que son aguas que son muy saludables y que tienen antioxidantes. Claro. Se tiene un montón para ese tipo de... Como las leches también. Pero ¿cómo agua de lino? ¿Qué es eso? Se exprime. Pones el lino. Ah, pero lo pones con agua. ¿Lo pones con agua? Lo remojo, claro. Claro, quizás es el residuo que te queda después de hidratar la semilla. Y la chía, por ejemplo, claro, hace como una especie de gelatina natural que es buenísima si quieren hacer mermeladas se los recomiendo. Y es muy caro todo eso. Es muy bueno. Nosotros decimos lino, chía. No, no, porque las venden sueltas de nervostería. Y aparte, 100 gramos te rinde un montón. Ponerle 200 pesos 50 gramos. Es muy bien. Es barato. Y por ejemplo, hacer las mermeladas que a veces uno dice ¿cómo hago para comer mermeladas saludables? Ponés un poquito de chía y alguna fruta, por ejemplo, puede ser frutilla, arándanos, bueno, la que se pueda tener y cocinás eso y la verdad es que te sale una mermelada que dura pocos días porque obviamente con semillitas pero queda sumamente rica y con el azúcar propia de la fruta. Y aparte nos ayuda a mejorar y a regular el tránsito intestinal también por el aporte de semillas. Es maravilloso. Cumple varias funciones. Es complicado de ser para los padres armar una merienda saludable, me imagino. ¿Sabes cuál es el lío de los otros padres? ¿Por qué? Para mí no es complicado, para mí pasa por ahí por lo que es el tal. Claro, porque por ahí vos tenés un padre, a mí me está pasando ahora, entonces vos tenés un compromiso. No, yo no, la que más lo hace es mi señora honestamente, pero tenés la idea de que sea comida saludable pero después llega el grado y hay cinco que no. Y porque muchos comen alfajor que se está comiendo en todos los españoles y vos le mandás una merienda saludable y después quiere Vos lo mandás con compota de manzana, le llega y está el otro comiéndose un alfajor triple así aquí igual. Sí, un turrón. Pero bueno, pero puede ser... A veces no les llama la atención porque están acostumbrados a comer de determinada manera. No pasa, Sofía. Siempre les llama la atención. Son niños, los niños. Soy débil, señor. Olvidate. Sí, y parte de la educación de los padres. Es como que a mí me pongo una ensalada, yo sé que tengo que comer la ensalada y me pone un picado fino ahí al lado, qué sé yo. Claro, y te atentó lo otro. No, es que es muy difícil resistir. Bueno, cuesta. Cuesta, cuesta. Hay que hacer mucha educación en ellos, pero bueno, son niños también, no dejan de ser niños y no hay que tampoco prohibirles tanto. Y si no hay que cocinarlos alfajores en la casa y que lleve, simula ser como el otro. Lo otro que quería decirles para acompañar el desayuno, puede ser una tostada, le ponemos palta, le ponemos huevo porque es una proteína magra, algún dulce casero, natural, como discosofía, también puede ser. ¿Cereales? Cereales, sí, pero si queremos, depende del objetivo que tengamos nosotros, ¿no? El cereal sin azúcar, el comprado. Claro, yo, si es un paciente que quiere venir a bajar de peso, le voy a dar un cereal sin azúcar o le voy a dar fibritas o le voy a dar quino inflada. Entonces, todo va a depender del objetivo y la meta al que quiera llegar el paciente, ¿no? Para reforzar el sistema inmune también, bueno, el tema de la hidratación, ¿hay algunos test que se pueden hacer caseros, por ejemplo, que nos van a ayudar a no solamente el té de ajo que dicen o el té de cebolla que está como... A fortón. Que es bastante como... Fuertecito. Eso se usa mucho para el de cebolla para... Para limpiar toda la mucosa respiratoria. El tema es que hay que tomarlo. Entonces, hay otros tés que también nos sirven como, por ejemplo, el té de propóleo, el propóleo con limón o el propóleo con jengibre. Te va a venir bien para la garganta, para las mucosas respiratorias, nos limpia todo, ¿sí? Hay un té que se dama, no lo van a creer, pero en nervostería te venden la uña de gato que también sirve para esto y es muy buena. Hay un té de uña de gato. No, se llama así. No, se llama así. Ah, se llama así. Está el diente de león. Diente de león, ginkgo bilboa, después tenés la cola de caballo, cola de caballo, genciana. No, cola de caballo lo conozco porque es una planta del campo. Y estamos hablando todas de infusiones. ¿Todas de infusiones? ¿Qué te viene? ¿Un saquito? Yo me lo preparo y me tomo el guillo. Entonces vos lo tenés que filtrar. La yerba. Claro. La hierba. O el yuyito. Más que yerba. Ok. ¿Y cómo es el proceso de filtrado? ¿Cómo lo hago? Perdón, no tengo ni idea. Con un colador. En casa muy sencillo. Con un colador. Ponés los cositos y cae el agua con el sabor. No lo tenés que poner a hervir o también se puede. Sí, lo tenés que poner a hervir. No, ya sé, pero digo, ponés la hoja dentro y lo ponés a hervir. Sí, tal vez así. Lo dejamos un tiempito. Así después con el filtrito también es muy bueno. El té de laurel, el té de menta, de peperina, todo nos ayuda a limpiar. Es muy de lo natural. Claro. Siempre, siempre. Me encanta. Otro para hacer dulces, mermeladas, con azúcar de mascabó. Les va a quedar más oscuro que el azúcar natural, por supuesto, pero es más saludable que el azúcar, por supuesto, blanca. Yo le estoy entrando mucho a la miel, por ejemplo. Bueno, la miel para reforzar el sistema inmune es muy buena. Es antibiótico, pero tiene que ser miel natural 100%, porque a veces la que uno compra... De la valle, tiene que ser sí o sí. De la valle, no, no, no. Es un ejemplo. No me compliques tanto todo. No, porque a veces cuando uno va al supermercado y compra la miel, está procesada esa miel. hay que ver siempre la etiqueta. No, me manda mi primo de La Paz, que está en una miel amurísima. Pero es así. Le mando un abrazo a alguien. Un genio total. De todas maneras, tampoco tanto, porque, por ejemplo, si vos desayunas con miel, tiene mucha azúcar, entonces eleva la... Siempre todo con moderación. Yo le pongo tres cucharadas super. ¿Es mucho? Bueno, señor, usted se está pasando, me parece. No, pero un tecito de los ricos que quieran. ¿Qué debería ser una... ¿Una cucharadita de miel me estás diciendo? Una cucharadita tipo té. Ah, yo le meto. No, una sope o dos soperas. Otro remedio casero. Naranja. Lo cocinas a la naranja, la pones en la hornalla. ¿Cómo la cocino? Claro, la hornalla, en la hornalla, pones la... Ah, yo se lo iba a decir. Claro, y le pones miel. Le pones miel a la hueca y le pones miel. Y después te tomas eso, santo remedio para la troca. Para explicarme. Y si no, la... No entendí, no entendí. ¿Cómo es? La rodajita... Claro, partís arriba la naranja. Y partís arriba... ¿Directo la hornalla? Ah, directo. ¿Con una ollita? No, directo. Y vas a ver que va a empezar como a burbejear arriba. Sí. En la parte de arriba. Entonces le podés ahuecar un poquito y agregarle la miel. Ah, mira. Y si querés jengibre, también la pizquita. Pero le he sacado la cáscara a la naranja. No, no, no. Porque si no se te va a quemar en la sartén. Le hacía un huequito, viste, como cuando éramos chicos que te comías la naranja. Igual. Y ahí, como dice ella, se empieza a... A derretir. A derretir. Lo voy a tener que dar a los manos. Para todos los catarros. Es buenísimo. Lo mismo... Ay, se me hace. ¿Qué sabía que es la naturaleza? No, tranquila. Está perfecto, no te preocupes. Se puede hacer en una taza. También. Exprimimos naranja. Ah, mira. Jengibre, limón, miel. Pero siempre la miel con moderación porque obviamente, si no es natural, nos estamos excediendo en consumo de azúcar. Y el limón. El limón. ¿Es un golazo el limón? Sí. En todo lo podés usar. Inclusive hay un shot que les quiero pasar que se toma en ayunas antes del desayuno. En 100 mililitros se conoce como leche dorada. Ajá. La base puede ser leche de almendras, leche de coco, que yo prefiero la leche de almendras que tiene un poquito más de sabor. Bueno, es una leche vegetal de una taza que mide 200 mililitros, la mitad en ayunas. Le vamos a agregar una cucharadita tipo café al ras de jengibre. Otra de cúrcuma. Lo que la cúrcuma ayuda a mucho aumentar nuestras defensas. Bueno, perdóname. Remedio natural. El jengibre no viene como... Para rayar o en polvo. Yo prefiero el en polvo porque me va a salir la raíz y la raso. Claro. Eso, por ejemplo, para una limonada está bien para rayar. Pero para esta preparación yo prefiero en polvo. Bien. Le podés agregar canela si te gusta y querés darle un poquito más de sabor y que no sea tan invasivo por el sabor de la cúrcuma. ¿Y qué necesito para que se absorba la cúrcuma? Al 100% una pizquita de pimienta negra. Ajá. Pero una pizquita porque si no me va a picar toda la garganta. Eso me lo tomo como viene, Sofí. Lo batís y lo tomás. Ahora, ¿qué pasa? Porque tengo pacientes que me dicen la verdad que no me gusta, me parece el sabor horrible. Bueno, me recorrí varias dietéticas y estuve investigando productos. Vienen cápsulas, vienen pastillas comprimidos que vienen ya la cúrcuma con la pimienta negra. La pimienta negra tiene que estar para que se pueda absorber la cúrcuma, si no, no se va a absorber. ¿Sí? Entonces una pastillita todos los días, un comprimido todos los días, más toda la alimentación, más el agua, más disminuir el estrés, conectando con la naturaleza, meditando, descansando entre 7 y 8 horas, eso influye un montón también. ¿Sí? ¿Cuántas cosas en definitiva? Hay muchas cosas para reforzar el sistema. Un último tip, con eso terminamos, el arroz. Si uno lo quiere hacer arroz amarillo con cúrcuma, no hay que poner el polluelo, no, no. Cúrcuma y sale exquisito, además, que es antibiótico natural. ¿Qué onda el curry? Y el curry es como un colorante en realidad. No, pero la cúrcuma tiene las propiedades. Y te queda bien amarillo y encima es un remedio natural la cúrcuma. Yo le meto polluelo, chicas, morir, o sea, está todo mal. Y jengibre a morir en una limonada, en donde quieran, por favor. En el arroz también queda muy rico. Excelente. Sofía, gracias una vez más por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Te vamos a seguir invitando porque siempre es agradable charlar con vos de estas cosas. Muy amable nutricionista. Muchísimas gracias. En destacar su matrícula 2035. ¿Les quedó claro? Bueno, Sofía la tiene recontra claro.